Muy bien, segunda sesión del mal residente 4, pulsa cualquier voto, por ejemplo este Y bueno, es mi segundo streaming de directo y voy a intentar posarme bien, hacer las cosas correctamente Owo, owo esta partida que tengo que cargar Y muy bien, como siempre sabéis que, bueno como siempre, como dije ayer, no, estoy chiquito Espera, estoy jugando de pie, a mi no me, a mi no me pongan sentado Ah, standing, ah pues no estoy chiquito Vale, bueno Pues da la impresión de que esta máquina es muy grande Bueno, en fin Así debajo es León, que no puede, no llega ni a la mesa Algo, algo está fallando en la altura de la cámara Eh, ¿por qué estoy tan chiquito? ¿Por qué me he quedado chiquito? Eso es muy bajito Eh 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 Pa ¿Qué ha pasado aquí? Ah Mira Hop Ok No lo entiendo, pero Si lo pongo como sentado Ahora ya no estoy tan chiquito Bueno Eh ¿Dónde estábamos? Ah, sí Abrirme camino Pistola ¿Por qué ha cambiado el... El... La interfaz Eh Ah, porque pensé que había sentado Bueno, bueno, va Como sea Pesetas Eh Yo quiero mandar una reflexión ¿Vale? Cuando miramos aquí las pesetas Y vemos que es el rey Juan Carlos Es Juanca Esto significa técnicamente Eh Y quiero que penséis en esto Que Juanca es Canónicamente El único personaje Político real De Resident Evil O sea Juan Carlos Primero rey de España Existe en este universo Esto es canon Podéis hacer con esto lo que queráis Pero esto es canon Y... Pero este canon Implica muchas cosas ¿Vale? Eh Porque si existe Juan Carlos Significa que aquí también ha existido Franco Hay un villano aquí llamado Salazar ¿Tiene alguna... Relación con... Eh, sí Eh, ok ¿Te puedo abrir? Ah, no Es una casting ¡Uy! El español El español Con acento sexy De español sexy ¿Y? ¿Y? Yo hablo con un muy sexy ¿Voy? ¿No como ellos? ¿Spanish lover? No ¿Voy? 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 O sea, patada de Kung Fu Umm... No estoy... No estoy nada impresionado. Sí. 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 Fuebles humanos. Déjame darte nuestro poder. Si disparo, gasto balas. No puedo disparar. Próximo... ...te podrás resistir... ...a esta... ...intoxicante poder. Puedo ver las palabras en el interior. Bueno, estoy atado con el husbando. Tengo que la pisara en la boca. Ay, ay, ay... ...de corchos. Venga. ¿Quieres decirme qué está pasando aquí? Americanos, ¿sí? ¿Qué trae a un chaleco como tú a esta parte del mundo? Oh, A, E, C... ...a quien sea. Mi nombre es Leon. Acabo de ser visto una forma muy española. ¿Qué española no tiene un chaleco como ese? Un chaleco tejano con arabescos. Es el clásico español. Típico español. Ok, déjame mirar. ¿Es la hija del presidente? Es demasiado bueno para mirar. ¿Quieres empezar a explicarlo? Los poderes psíquicos. Pero luego ha dicho que era broma. Eh... En fin. Voy a matar. Gente hallado. En fin. No. Me llamo Luis Serra. Luis Serra. He used to be a cop in Madrid. Era un cop en Madrid. Pero ahora soy un hombre bueno para nada. Who happens to be quite a ladies man. Why'd you quit? Por supuesto que debes decir que eres un ladies man. Uff, policía. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Es que imbéciles es de verdad. Yo pensaba que yo era malo. De alguna manera conseguí me involucrarme en el incidente en Raccoon City. En mi primer día en la force. Solo estuvo un día a grado de policía. Ok. Vale, sabes que en el departamento de policía de España. Hay una copia del virus. Acaba de darnos esa información. Uy. Acaba de darnos esa información. Esa información es importante. Porque sabemos que hay un rey de España. Sabemos que... Existe Salazar. Existe un valle de Salazar en Navarra. Así que... Así que... Podría ser... Podría ser que Resident Evil 4 ocurriera en Navarra. Yo... Yo había apostado por Cantabria. Pero... Ok. Por el clima, más que nada. Estás bien, ¿verdad? Estoy bien. Hay un hombre civilizado captivo. Pero... De acuerdo a él, Ashley está en una iglesia en algún lugar. ¿Qué pasó a él? Creo que Salazar podría ser de Navarra y estar en Cantabria. En la revilla. Como teniendo que lidiar con los ganados. Y... Llegando el momento de tirar la bomba nuclear. Y ahí como revilla. Le cae una lágrima por el bigote. Y dice... Oh, no. Voy a tener que... Oh, aquí está. El mejor personaje de este juego. Este personaje es... ¿Creéis que es español? Eh... ¿Cuál es la nacionalidad del personaje? Me importa mucho esto. Yo juego... Yo juego Resident Evil 4 con un cierto orgullo patriótico. Y... Eh... Y me gustaría... Y me gustaría... Saber... ¿Cuánto de España hay en el canon? Es decir, sabemos que hay un... Sabemos que el rey de España es parte del canon. Pero ¿cuántas cosas más podemos llegar a descubrir? Si lo analizamos seriamente. Ahora, como con... Gracias a la gran tecnología, que es la realidad virtual. Podemos ver... Las pesetas. ¿Vale? Definitivamente con la cara del rey de España. Y extrapolar todo lo que sabemos sobre Resident Evil 4. Para saber... En qué lugar de España está. Eh... Etcétera. ¿No? Esta... Esta geografía rocosa y tal, pues... Este... Este cielo... Como permanentemente nublado... Eh... Pues... No sé... Eh... Yo iré leyendo el chat. O sea... Que si me vais dejando teorías... Eh... Tengo algo que te interesa... Jejejeje... Opa! ¿Qué estás comprando? Tengo una selección de buenas cosas en la venta, amigo. Sí que ha cambiado esto, ¿no? Hemos pasado de tu chaqueta a... Vamos a comprar. Ah, ok. Toma, mis pesetas. 24.000 pesetas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tú no. Esta escopeta necesita... Vale. Ok. ¡Oh! No, no, no. No quería salir. Ok. ¡Ay! Ahora soy gigantesco. Maldita sea. ¿Qué estás comprando? Vale. Aquí. Vale. Capacity. Venga, toma mis 8.000 pesetas. Gracias. 15.000 pelas me quedan. A ver qué puedo hacer aquí con la pistola. No hay suficiente dinero, stranger. No hay suficiente dinero, stranger. Venga. Tómame mis 5.000 pesetas españolas. Gracias. Back. A ver qué tamaño soy cuando salga de este sitio. Bueno. Vale. ¿Qué hay por aquí? Tendría que poner un... Es lo que Twitch quiere de mí. Sí que aprovecho para leer el chat y pongo el link. ¿Vale? Ok. Estoy intentando ver vuestras teorías de... Pero... Eh... Eh... Vale. Pues sigamos. Eh... Va... Y ahí va el anuncio obligatorio. Muy bien. Eh... ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Eh... Yo seguí haciendo mis teorías. Eh... El bonero es, obviamente... Eh... Un... Un típico ciudadano de España. Este hombre... Oh, no. ¿Y el sonido? Oh. De pronto se ha oído el sonido del viento. Ok. Bueno. Pues... Nada. Ya no hay viento. Ahí está. Uy. Sí, aquí estoy. Eh... Caballero. Tome. En su puta cara. Vale. Si quiero coger la escopeta, como sea. Con este sistema de control. Muy bien. Eh... Ha explotado. Es que ellos solo se explotan. Son totísimos. En fin. Me voy a quedar sin munición. Y ya me jodería. Oh. Voy un momentito a probar. ¿Por qué? ¿Por qué me decís chiquito? Es que no lo entiendo. Bueno. No es que... Da igual. Eh... Toma. Toma. Entra la dinamita. Te voy a hacer ir a sacar. Esa cabrón. Ay... Siempre me equivoco de botón. ¿Alguno más? ¿Alguien más quiere morir? Uh... Ahí hay uno que quiere morir. Puede ser que este juego sea un tanto más fácil en VR. Por aquello de... En fin. De poderse mover cómodamente. De apuntarles desde aquí. Ah... Bueno. Voy a por este buen hombre. Bueno. Le voy a traer y le voy a hacer explotar con el barril. Como debe ser. Ups. Esquive. Bajar. La gracia es que bajes y que te hagas explotar con el barril. Que bajes. Imbécil. ¿Ahora sí? Ahora sí. Eh... ¿Qué tal esto, cabrones? Imbécil. Estoy herido. Ven aquí. Ven aquí. Con tu animación de cruzar ahí... ¿Qué vas a hacer? Venga, venga. Intenta volver a cruzar, hijo de puta. Voy a coger pesetas mientras. Venga, venga, ven. Ven, ven. Ven, que te puedo. Toma. Ah, qué tonto. Ah, qué tonto. Es que voy a seguir con esta estrategia. Me gusta mucho. Hola. Se puede tomar su tiempo, es cierto, pero... Es un poco... Es un poco como el placer de... Estás muerto. ¿Has visto cómo no te ha servido de nada? En fin. España es un poco así. Eh... Tenéis que pensar... Esta es realmente una regala. Bastante fiel de España. Fidedigna 1-1, yo diría, ¿eh? No sé por qué estoy recorriendo todo esto. Aparte de por qué he divertido de disparar a estos tipos. Pero... Bueno, que voy a mirar... Que se guardan por aquí arriba. Mira, un cofre. ¡Yuhu! He encontrado un emblema. Medio emblema. Un emblema que necesito para abrir un portal... De estos... Típicos, clásicos. Clásicos portales que tienen los pueblos españoles. Tienes que estar... Constantemente llevando emblemas de un lado a otro. Es un poco cargante, pero es una tradición muy nuestra. Eh... No se invierte suficiente dinero público a emblemas para abrir puertas. En fin. Eh... ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Pagado impuestos. Eh... Mira. Este señor necesita pensiones. Si no paga ese impuesto, ¿cómo va a tener este señor su pensión? Con lo que le gusta a él es gastarse la pensión en dinamita. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Espera ahí! ¡No! ¡Me da el huevo! ¡Mío, mío, mío! ¡Ah! Me he recuperado. ¡Me da el huevo! ¡Hostia! Un cerebro menos. ¿Qué tal es de ti, impésil? Mmm... Detrás de mí. ¿Qué? Detrás de mí. ¡Hola, caballero! ¡Oh! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Si pudiera coger mi escopeta... ¡No! Eso estaría bien. ¡No! ¡Ajá! Ahí repartiendo las topas... ...adecuadamente. Cuidado con este Ahí está Cuidado, cuidado Esto es una forma de ahorrar recursos En fin Eh 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 Ups Me he quedado sin balas Bueno, a ver, ¿quién más quiere venir a morir? ¿Usted? Este es el listo Este es el que ha dicho El refa ha muerto Igual Te vuelve la cabeza igualmente, eh Ay, qué mala suerte En fin En fin Menos votos para Vox, supongo Está aquí Está aquí Rocío Monasterio En plan, me está robando los votantes Y yo, ups Eh, no En realidad mi idea era bajar, pero A ver En fin Eh Eh La aldea es un lugar, eh Muy encantador ¿Qué hay aquí? ¿Aquí está lo que estoy buscando? He asesinado absolutamente todos los heteros rurales del área No me hagas eso No me hagas eso Estoy 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 liquidando heteros rurales Sí, claro Ah 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 ¿Qué te ha parecido esa increíble habilidad de 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 ¿Cómo se llama esta cosa que se hace cuando? Es otro palabra inglés sin necesario Digo Acarcatado Ajá 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 Oh Gadamer No Vuelve Vuelve a leer a Gadamer ¿Cómo se llama el libro que estás leyendo de Gadamer? Verdad y método Me encanta Qué guay Qué divertido es Gadamer Es un título estupendo María Zandra no sabía poner títulos en los libros Gadamer no Pues por ejemplo Hostia puta, se me ha olvidado Eh Se me ha olvidado el título del libro de María De los libros de María Zambarano Ah, da igual, también se me olvidan los de Entre Entre no sé qué de la aurora Y Y Y Sueño, filosofía, poesía, etc. No sé Se me han olvidado los títulos de los libros Yo me he leído dos Me he leído dos libros y no recuerdo el título Uno era algo así como caminos de la aurora pero Es que suena un poco como caminos del bosque de Heidegger ¿Sabes? Entonces, era algo de la aurora Pero seguramente no era la cam... No lo sé Pues ahí está Pues... Y luego otro que se llama poesía y sueño o filosofía y sueño o filosofía y poesía Es que hablaba de las tres cosas Pero tenía un título de... Más Y Eh... O quizá O quizá No se titulaba así Ese era el título de... De un capítulo Danerón pregunta si Aurora no era de Nietzsche Aurora es de Nietzsche Los caminos de la aurora es el que... Los caminos de la aurora es un título muy cursi No se llama así No sé Era una recopilación de textos de... De María Zambrano Eran varios artículos Y recuerdo que lo haces todo No me pidas que te resuma muy bien la presencia de María Zambrano porque no me acuerdo Sólo me acuerdo que era bonito de leer Que si se le decía ¡Qué bonito! A Heidegger le he pasado un poco también Sólo que mejor Mejor María Zambrano que Heidegger porque María Zambrano no tenía ganas ¡Ah! ¡Ah! Es que he dicho feminismo y se ha enfadado extra Es normal ¡Hombre! Porque no son personas cualquiera, son ganados ¡Tienen las plagas! Vale, ahora me tengo que curar ¿Qué tengo para curarme? Vamos a ver No Aquí Ya está Si no se me muere ¿Qué dice el chat? Eh... pues... A ver, te leo lo que hablan Sí, Splice Vale ¡Vamos a ver! ¡Qué leo! Se me muere, te lo hará ¿No? ¡Feo de pronto! Pero ya es evidente ¿No habéis visto la heteroruralidad? ¡Toma! ¡No, no! ¡Que no! ¡Que esto es el Resil 4! ¡No sabes nada, tío! Pues estos son intelectuales Estos son los intelectuales de los zombies Vale Sí, sí Sí, o sea, este pavo Este pavo es básicamente Ortega y Gasset de los zombies Y mira lo que va a hacer Se va a caer en una trampa Ah, pues no se ha caído en una trampa Pues ¿por qué es eso? Caer en la trampa que está ahí puesta ¡Ah! ¡Hostia! No funciona No funciona No funciona No, no Y ahora sí, míralo Tan pancho, ¿eh? O sea Que Scott no es muy inteligente Pero la de palazos que puede recibir en la cabeza sin morir Es espectacular Eh, ya tienen Tienen 12 Eh, porque les han ganado Si no serían los perdidos No sé por qué se llaman los ganados Pues porque el ganado es así Es ganado Son ganado de... Eh, las han puesto ellos No les afectan Son trampas diseñadas Pues... Están parasitados Porque están infectados Por el... Por el... Por la maldad Infecciosa De este juego Que es el virus Z ¿Vale? O sea Esto es como el coronavirus Tenemos la variante Delta La variante Omega La variante Omicron Pues en Resident Evil También hay un montón de virus Y los van variando Y cuando se aburren de los zombies Pues te ponen hasta... A españoles Dicen ¿Qué hay? ¿Qué hay después de... De los zombies españoles? ¿Españoles cómo? ¿Españoles heterorurales? De los rurales Eh... Hay mujeres también, ¿eh? No te creas, ¿eh? El juego es inclusivo Pues, eh... Pues así tú vas por el... Por este lugar rural Y matas a esta gente rural Pero no te preocupes Son de una secta No sea... Son de una secta Se lo han ganado Cada tiro en la cabeza ¡Agárrenlo! Eso es verdad ¡Hombre! Resident Evil 5 Es el Resident Evil racista Es uno de los mejores Resident Evil Eso me parece... Mira, mira, mira Un pescado Un pescado ¡Hala! He matado a un pescado Me lo puedo llevar Mira ¡Mua! Mira, mira, mira ¡Mua! ¡Guapo! ¡Mua! ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve los pescados estos? No lo sé Pero dan cosas Así que... Black Bass grande ¿Este le puedo dar un beso? Mira, mira, mira ¿Puedo...? ¡Eeeh! Claro, porque estoy... Te tienes que pegar a mi... A mi... A mi cara Mira... Sí... No lo hagas O sea... Porque está... Está... Estoy... Estoy matando todos los pescados Y no sé para qué ¿Para qué sirven? ¿Qué... ¿Qué hacen todos estos pescados? Mira, mira Tengo un inventario lleno de pescados He llenado mi inventario de pescados ahora, eh A ver ¿Qué hace Helpful? Add to consumables Toma, equipado Me acabo de equipar pescados Los pescados se pueden vender Que no, que me los puedo equipar, tío Pero mira esto Ahora se supone que si entonces... Si miro aquí detrás ¡Pescado! ¿Eh? ¿Hago así? ¿Pero puedes comprar a alguien con el pescado? No, lamentablemente no Ya, ya ves Eh... Ya, ya Eso es lo que acabo de comprobar Ah, no, eh Ya, no, no Perdón, gente Gracias, Loon Es verdad, perdona Disculpa, disculpa Has interrumpido tu lectura de Gadamer Ay... Lo tengo con un pie en el cuello ya, eh Méndez Manor ¿Qué me espera? ¡Uy, cuervos! Mira, mira, mira Una de las cosas más bonitas de este juego Aparte de los cuervos Hola Eh, es la cadavera Mira Ah, pues yo lo estoy viendo bien Ah Ah, yo lo estoy viendo bien Mira la cadavera ¡Uh, uh, uh! ¡Eh, eh! Je t'aime Bueno, un plus ¿Se ve mal? ¿No? Eso es culpa de Meta Y Zuckerberg Rey de España Rey de España Yo solo quiero insistir En esto 100 pesetas Juan Carlos I Rey de España 1985 De aquí voy a sacar un vídeo Porque con esto Puedes sacar una teoría Una Game Theory Que te cagas De las implicaciones Del Rey de España En el canal de Resident Evil No Eh No me apetece analizar Arcane No me apetece Está bien Me gusta la serie Pero No me da la gana analizarla Y además Seguro que Beneficiaría el algoritmo Y nadie quiere eso No queremos No Este canal Mi canal se tiene que morir Muerte a mi canal No lo sé Quizá lo haga Pero ¿De filosofía? No, no Espera que los de filosofía gustan No, si Si es que tengo muchos vídeos pendientes Ah, vale Mira, mira 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 que puse tan complicado No sé No sabría cómo arreglarlo Mira, mira Aquí hay un cuadro Del Lord Malvado Y aquí hay otro cuadro Del Lord Malvado Y aquí hay un cajón Gracias ¿Por qué? Dos cuadros del Lord Malvado Es de 2004 Lord Shadler Es Lord Shadler Se llama Lord Shadler No suena muy español Bla, 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 bla La trama La trama Sí, es el malo No, bueno No le importa a nadie Es como Todo el mundo se la sabe Y si no Tampoco es que Los diarios Sea la cosa Lo que mola Aquí son las escenas Kitch Súper excesivas Oh, una llave Con una insignia Oh, una música aquí Tensa, misteriosa Sí, sí ¿Qué se viene? Nuestro jefe Se curará Solo los follables No 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 quiero ver esta casting Voy a pasar como James Wanchon Connery Este es el Este es español también Es el alcalde del pueblo Este es el de Vox He matado a todo tu pueblo Dice Si nos causas problemas Habrá consecuencias He disparado en la cara A todos estos conciudadanos Pero ¿Cómo es posible? Mira, mira, mira ¿Qué te parece esta pose gay Que estoy haciendo ahora? Estoy haciendo una yo-yo pose ¿Se ve con el VR Que estoy haciendo una yo-yo pose? No, no se entiende No lo es Qué mal Eh, cuánto llevo ¿Cuánto rato llevo de directo? Lo ponen en el OBS Ahí abajo No le gusta ese americano ¿No le gusta ese americano? No le gusta ese americano No le gusta ese americano ¿Qué? ¿Qué? Interesante En cualquier modo Hay cosas más importantes En resolver los riddles Ahora mismo Vale Ya, hombre Este juego es de los Es de 2004 Tenía que ¡No! Me ha atacado un inventory full Tengo que Descacerme de algo Ah, no Mira, combinar una hierbaja Con otra Toma Y mezcla eso ahí Que no sé lo que hace en amarilla Pero Ya está Eh, por ahora Por ahora Vamos bien Bueno, sí Eh, Leon no es una persona muy inteligente ¿Vale? Ah, pues sí Si tengo roja y tal Me curo veneno Ya, pero ahora tengo una roja y amarilla Mira, mira Ada Wong Tetas Ella es una buena manera De presentar un personaje Tetas, piernas She is so hot She is so fucking hot Pero es que esto es Esto no es Esto no es Esto es Resident Evil Woman in red Somehow So fucking No sería tu amiga La que murió en el segundo juego Cayendo por un precipicio Y porque te traicionó Además Eh Y que ahora Está viva For no reason Mira, vino Que bien Y una máquina de escribir Y hay un sonido que viene de aquí Uy ¿Quién se podía esperar esto? Ya ves Hola Uy, que me ha agarrado Mientras Mientras Ya está Cabeza Cosas que pasan Estaba meando el tío Estaba meando Check Looks like They use toilets Yes They are at least Somewhat civilized Gracias por tu observación Sobre España Tiene un candelabro Este 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 lavabo Esa observación De Bueno Hay papel del váter Pero no hay cagadero Eh Se caga directamente En el orinal Así es como lo hacemos En España Así es como En España Totalmente Todo lo que Dice este juego Sobre España Es 100% real No hay absolutamente Eh Eh Nada En lo que En lo que En lo que Se hayan equivocado Los Estos cuadros Nos encantan También Los típicos cuadros De Guardian de la Cripta Es algo muy típico Español Hostia puta Que mal Esto que acabas de decir ¿No? Está mal A tantos niveles Que está bien No No lo sé Es decir Por un lado Eh Estás haciendo bromas Sobre colonialismo Por otro lado Eh Te estás metiendo Con ambos países En realidad ¿No? Porque en el fondo Odiamos a Estados Unidos Es decir Odiamos a Leon A Leon Kennedy El protagonista De este juego Básicamente Porque es un Puto Gringox Es un Gringox Es gringo Pero con X Es gringo En inclusivo Eh Hay que normalizar El Gringox Vamos a ver este vino ¿Qué tal está? No Yo imagino Que es el vino Ese Como que se llama Añejo O algo así Porque lo anuncian En el ABC Y yo Yo creo que aquí Son más del ABC Vale Huevo En el horno Es más de la vez Que de lo país Que de lo país Exacto Yo te leo Muy bien Uy Cierro mecánica Fuck Si tuviera mi escopeta Esto no sería un problema Pero no la tengo Eh No Porque no se ponerla Es que Tengo problemas De configuración Mira No No Me he quitado la cabeza Me he quedado Me he descabezado Vale Vale Eh El problema que tengo Es que Es que Aquí está la pistola Sí La escopeta ¡Ay! La he encontrado ¡Ah! Vale Ahora Ahora cargarla ¿Pero se ha quedado O no ha quedado al suelo? Porque parecía Eso es lo que me estoy preguntando Mira el suelo A ver Me parece que Las estaciones No hay que tomar Tortura No No creo que En fin ¿Qué pone aquí? Ocho balas Vale Ahora sí que puedo salir Ahí fuera ¿Eh? Oye ¿Pero cuánta humanidad Está en esta habitación Ahora? Aquí Hay disparos De cual Gracias por comunicarme Por supuesto que lo vamos a ver esta noche Le voy a hacer una pregunta Doctor ¿La ha cagado Chivis o qué? ¿Cuánto la ha cagado? De 1 al 10 Sin spoilers De 1 al 10 ¡Ah! Ah, ya decía yo Que simpático Que vienen a informarme Sí ¡Qué majo pues! ¡Ah! ¡Hijo de puta! No Si me da Me muere Me muere Me mata ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Esto no lo podías hacer En el juego original Eh La verdad es que Sí ¿Por qué no? ¿Te va a ver que sí? ¡Mira! ¡Romper a pedazos! ¿Tú crees que...? ¿Tú crees que...? Mira, mira, mira Mira, mira Una señora ¿Ves? Como el juego es inclusivo Está muy bien Si lo hago así Este... Esto hace que el juego Sea bastante más fácil En... En VR Que... Que... Que como era originalmente Pero... Hay un modo difícil Cuando te lo pasas Lo que ocurre es que igual ¿Sabes? Si quieres la auténtica tensión Igual... Igual deberían Ah... Fíjate tú Esto de aquí No es una granada Pero... Aquí tengo una granada ¡Toma! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¿Tengo otra granada? Ah, no tengo otra granada Sí que la tengo Igual una escopeta Igual una escopeta No Toma la granada ¡Oh, oh! Vaya Esa no ha sido una granada Muy bien calculada Bueno ¡Joder, señora! ¿Aún se levanta? ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Joder, puta! Pues claro que se los hacen Son ganados Son españoles Exacto Sí Sí Porque todos pertenecen a la iglesia Y allá es carísimo Enterrado en un cementerio No es broma Tu pueblo Tu pueblo Me vuelven a querer romper a pedazos Me vuelven a querer romper a pedazos Estoy en el pueblo ahora Pueblo Ya no sé ni dónde estoy yendo en realidad Pero... Tengo un rubí o algo Joder, qué pesadez ¡Puele aquí, señor! Realmente me van a romper a pedazos Menos mal que tengo esto conmigo ¿Cómo se come? Ahora ¡Uh, menos mal! ¿Tero, señora? Eso está lleno de gente Está súper poblado Pero si yo mataba a todo el mundo aquí ¡Tú, para abajo! No, es que... La España vaciada... Está llenísima Está a tope ¡Ah, vale, vale! Ya sé Ya sé dónde tengo que ir Claro He conseguido una... Una llave con un emblema ¿Será... Será... Será la que abre esto? Y... Ajá, exacto Vale, ya está ¿Se cree todo dónde? ¿Eh? ¿Dónde tengo una...? ¿Puedo guardar mi partida? Tranquilamente Este juego es muy divertido, realmente Me sorprende que... Me hayas jugado de Resident Evil apenas Ah, los juegos de terror Que no te gustan Bueno, esto no es muy de terror, ¿verdad? Pero si me está... Pero si me están viniendo todos los aldeanos a matar aquí ¡La cara es muy divertido esto! En VR es extra... Es extra fun Claro, es mejor la edad a Gadamer Es mejor verlos Horrorizado Mira, os lo voy a decir a todos Para que canceléis a Lune de una vez Eh... Lune Lune Una persona vergonzosa No vino a ver ellos conmigo Porque quería hacer cálculo deductivo Computacional y cuántico Las tres Cálculo deductivo O sea, ¿habéis conocido a alguien más Beta Male Cook Por la filosofía Que deje los yoyos para hacer cálculo deductivo? Esto Esto O sea Es que te da una hostia Y por eso Y por eso le hago bullying Porque no jodáis No jodáis si no es para hacerle bullying Voy a vender este pescado Este pescado Toma ¿Es todo, stranger? Sí Bueno, te dejo Mira, vamos a hacer cambio de compañero del piso Gracias No, pero me tienes que chocar Ah, muy bien, sabes Venga, lo llevo largo Ah I'll buy it at high price I'll buy it at high price Me lo acaba de decir por primera vez Que a qué hora de doctor quién Ah, pues a las nueve y media Vale Vale Eh, estoy A ver si lo puedo comprar 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 Treasure map village Bueno ¿Es todo, stranger? El bajo de la... Venga ¿Qué va a hacer por aquí? Rifle TMP Tengo munición de esto Vale 10.000 pesetas ¿En qué momento del juego estás? Justo después de que te secuestren No, no justo después Un poco después ya Ya me he encontrado con el Latin Lover Eh, no ¿Puedo conseguir Algo para mi pistola? Nope ¿Es todo, stranger? Sí Te curas con pescaos Eh No, quita, quita No, no Welcome no Quita No A ver Inventario Momento de inventario Combinar Cosa con cosa ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué hijo de puta? No sabía yo eso Pues vale En otro momento Voy a seguir pasando aventuras Por las... No sé si estoy volviendo Estoy saliendo Pues eh... Bien, bien 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 ¿Qué tal la suya? ¿Qué? 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 Oh Dragonfly A la niña estúpida ¡Allí está! A la Clinton Oh no, no la soporto Ese es un Phantom Man En realidad Míralo, es guapo Sí, pero como atractivo y rudo Eh... Es un hombre rudo atractivo La verdad es que está mejor que Leon Quien he dicho Igual le vendría bien una ducha Pero... Por lo demás Ya, bueno Y no convertirse en barro cuando se mueve Eso es muy poco atractivo No puedes practicar la necrofilia Bueno, voy a probar un poco cómo se siente la pistola ametralladora esta A ver qué tal, a ver cómo cae esto ¡Ay, que no te explota! Creo que quiero darle la dinamita Buenita iglesia Cerrada por medallones, ¿no? Vale Oh no, Mei-Ling otra vez Snake, recuerda que Ya sé que eres de un medallón Vivo en el mundo de Resident Evil Leon Kennedy ha abierto puertas de cloacas con medallones Eso lo bajaron un poco en el remake No habrías una puerta de cloacas con un medallón Pero en el original lo hacías En fin Ah, que lo que me he comprado era Es para apuntar mejor Literalmente agarrándolo Mira, mira Sí, sí, sí O sea que Que es como Aumenta tu precisión No Realmente tienes que O sea, es como O jugar así O jugar así Ok, vale Ok Momento puzzle Eh Sí que lo son Pero ¿Cuál es este puzzle? A ver Esto gira aquí Esto gira Vale Tengo que poner esto en Eh Está mintiendo Vale Se supone que tengo que Hacer que todo se ilumine ¿Verdad? Y esto mueve Y esto mueve 1, 2, 3, 4 Y esto mueve 1, 2, 3 Ok 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah, pero con esto se cambia Se cambia la dirección ¿No? Ah Ah, y lo he reseteado todo Ah Pues cuál será el orden correcto Voy a hacer 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 No tengo ni puta idea De lo que De lo que De lo que estoy haciendo No, hombre No Tienes que hacer que todo se ilumine Es mucho más sencillo que esto ¿Sabes? Pim, pam, pum Yo suelo desconectar el cerebro Y darle a botones Hasta que Vea las lápidas Ah, pero si esto Debería poder solucionarse Fácil, ¿no? Quiero decir Es un puzzle Lo que no me apetece ahora Ponerme a contar Cuántos Cuántos botones Tengo que hacer Yo soy de letras Me da pereza Pero con esto ya tengo Medio medallón Eh Espera 1, 2, 3 Y me quedarán dos Por abrir Pero claro Ya si le doy Al 1, 2, 3, 4 He quitado uno Qué rollo Vale Me voy a las tumbas Hala Me voy a cementerio Pulsar botones Hasta que se abra Si, no, si Si ¿Sabes qué pasa? Que Que estoy seguro Que alguien Con una mente normal Dirá No, pero si es fácil Si es Dos veces tres Y dos veces cuatro Es evidente Y yo en plan No, pero Es probable Pero yo no sé calcular Yo soy Yo soy idiota Yo soy de letras Yo Yo te sé Yo Uso O sea, hago poesía Y cuento versos Y eso es lo único Para lo que se usa números Para contar Si eras en versos Entonces Yo solo sé contar Hasta 14 Porque Porque es Porque es El alejandrino Y a partir de ahí Ya no sé contar No sé Qué número viene Después de 14 ¿Alguien tiene la fórmula? ¿Alguien tiene el 3-4-4-3? ¡Ah! Muy bien Así como no sé De números Pues me entiendo De comunismo Oh, no Danger Toma Me he comido un pescado ¡Hostia! Estaba intentando dar con un pescado Así no funciona Otro Hanson Man Que fenece Pues ¿A quién en el chat ha dado La solución a la puta? ¿No? Me había dicho Bla, bla, bla La chica No ¡Ah! ¡Polla! Me ha mordido Una serpiente Hija de puta Me ha pegado Me ha pegado un susto Choteando de mí Vale, le baneas 10 minutos No permanentemente No soy tan duro Con mis trolls ¡Ah! It looks like The dial Only turns clockwise Ah, vale Sí, sí, sí Venga Tres veces tres ¿Pero por qué me dan una pista? Si no les he pedido Uno Dos Tres ¿Y ahora? Me está mintiendo, ¿eh? ¿Y? ¿Y tres? Vale, a ver ¡Ay! ¡Pero se ha abierto! ¡No le banees! Entonces, ¿cómo? ¡Ah! Ok Las del símbolo de qué Decía algo de las familias Y de las casas Seguramente tenías que mirar Los símbolos que había en el cementerio En las tumbas Y utilizar Como los tres que coinciden Con el Con el esto Pero No lo sé ¡Ah! No, claro Esto es lo que forma El El sello del símbolo este De los cojones De la familia Que están todas las tumbas ¡Ah! Bien Vale, pues nada No, eh Si se pudieran dar solitos manualmente Le podríamos dar como Tres mil solitos Se pueden hacer Pero no me acuerdo cómo se hace Me acuerdo que una vez A veces me ponían a repartir solitos Sí, eso es Eso es Es realmente Realmente No invitaréis en bitcoins Si he invertido en solitos Es la mejor moneda El solito Mira, mira Le voy a dar Pero ¿Has visto cómo le he dado? Como 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 protagonista De un poste De una pérdida De los 90 Sí, sí Yeah Fuck yeah Y ahora con la otra Underworld Mi película preferida Después de Van Helsing Algo Rambo Vamos a ver Cuervos No quiero disparar a los cuervos Son buena gente Uy Me están mirando todos a la cara Son buena gente Os amo cuervos Uy El gigante Oh El gigante Así ¿Por qué? No Pero hace cuánto Hace cuánto Que no guardo partida Eh Bueno En fin Igual lo es Vale A ver Por ahora Por ahora No ha sido El gigante Así que Yo voy a seguir Explorando el lugar Hasta que A ver El gigante Eh No Y aquí Y Y Hola He pulsado He pulsado el botón Incorrecto Eh Sí El tobago El paquirrín Paquirrín un poco A mí A mí la canción De No Al pasado Dice a sí misma Que interrumpa Su embarazo Exacto Exacto Este mazo Así que eso Sí Yo diría Paquirrín Pues ahora Seguramente Puedo probar Con El gigante Si puedo Hombre Tengo un montón De pesetas Con el rey de España Aquí Puto rey de España Exacto Pesetas de 1985 Tienen mi edad Las pesetas Soy del 85 Es un número fácil Me preocupo a finales Así que Así que Básicamente En el 2000 Tuve 14 años Durante los 9 meses Hace casi del 86 Perdona En el 2000 No había que de pus Bueno Igual las novelas Pero no había sido Todo el español Estaban por ahí No Fue Fue Muchísimo Más tarde 2007 2008 Cuando se pusieron De moda No sé Cuando se escribieron Las novelas De crepúsculo Ah Esta parte Me gusta Es un punto Para guardar No puede ser Ningún sitio Solo puede salir Y encontrar Con el gigante Entonces Ahora Me toca El gigante Y después El gigante Consideraré Creo que habré Finiquitado este director ¿Cuánto pone el OBS Que llevo? Lo pone ahí abajo En la esquina derecha Mira Mira Recording Perfecto Pues ya acabaré con esto Oigo algo al otro lado ¿Dónde está el gigante? ¿Dónde está el gigante? Eh No 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 Las novelas De 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 50 sombras De Grey Empezaron siendo fanfics De crepúsculo Se está liando Vale No veo Al gigante ¿Dónde está Al gigante? Estaba Al otro lado De esa puerta Al gigante Quiero hacer mi combate Contra al gigante Cementerio Vale Para niñata Asquerosa Ah Vale Vale Porque tenía que poner Los medallones ¿Los tengo? No se he conseguido cosas He conseguido Un Un ojo De no sé qué Y un de no sé qué Y un de no sé qué Oh Bueno A ver Vamos a ver Y si Y si no Damos por fin Quitado el directo Ya Something fits here Si Y eso que Que Eh Ah Está en tesoros Esto Esto es un tesoro Que se puede vender Y ya está Ah no Espada que estaba Puesta en algo Pero en qué Y sin embargo Está aquí Como entre las cosas Vendibles Eh Pues no sé Cómo sabe la puerta Esta No 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 pasa nada Vamos a dejar El juego por hoy Que estoy un poquito Mareado Y Y Y ya seguiré Otro día Además Los directos Estos tienen que ser De una hora Porque después De una hora De VR Te pones un poco Agilipollado Bueno Buena gente Eh Me despido De la gente Que esté viendo Esto resubido En Youtube Me despido De la grabación Y luego Me despido Debidamente De la gente Que está en directo Ay que bonito Eh ¿Cuál es la moraleja? La moraleja La moraleja Es que hay que abortar Pagin ¿Cuál es la moraleja? La moraleja